Música Y continuando con el talento suriano, es el momento de recibir a otra agrupación que en esta oportunidad se presenta junto a una figura muy importante en la música pop peruana Juntos vienen a robar besos El Zulia, Tecupay Y de Perú, Juliet Música 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 En esta dulce historia de amor Probadme un beso, corazón Porque quiero que te dejas mucha arena, mi amor Probadme un beso, corazón Porque quiero sentir esta noche Probadme un beso, corazón Porque quiero que te dejas mucha arena, mi amor Probadme un beso, corazón Porque quiero sentir esta noche ¿Con qué? ¿Con qué tú vas? Espera que te dejas más ¡Vamos! 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 de los sueños, de verdad que un besote de parte de nosotros los venezolanos que somos este grupo que se llama Vocal Song